Todo constructor que participe en este proyecto, en la construcción de las viviendas de interés prioritario, gozará del beneficio del redescuento de IVA sobre materiales que se utilicen para las mismas. Esta medida ayudará a que los operadores utilicen materiales de calidad en las unidades habitacionales que se inicien para los hogares más pobres en Colombia, dado que podrán adquirir buenos insumos a un mejor precio. Los costos de la vivienda de interés prioritario son muy estrechos, son 70 salarios mínimos. Si usted le establece nuevos gravámenes, estaría afectando la calidad o el metraje de la vivienda. El redescuento en el IVA, además, es una norma que está vigente, lo ha estado por muchos años. Lo que este proyecto hace es prorrogar en el tiempo y para este programa el beneficio. Además, el Gobierno Nacional está promoviendo un acuerdo de precios con las industrias jalonadas por la locomotora de vivienda para garantizar precios estables, de tal manera que se puedan abaratar los costos de la vivienda prioritaria. El ministro señaló que otro de los beneficios del proyecto de ley es que todo lote que se habilite para las viviendas subsidiadas en su totalidad quedará exento del impuesto de registro. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!